Vamos a cumplir 99 años de ser el motor de Colombia, una fecha muy importante para todo el país y sobre todo para nosotros los barranqueños. Este año no podremos presenciar esos bonitos desfiles de nuestros jóvenes, tampoco podremos tener esos grandes conciertos y mucho menos darnos un abrazo, pero lo que sí podemos es unirnos todos de corazón. Por eso queremos invitar a izar la bandera de Barranca Bermeja en nuestras casas, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, demostrando ese amor y ese cariño por nuestra ciudad. Yo ya tengo lista mi tela negra, mi tela amarilla y vamos a hacer en casa nuestra bandera. Así que los invito a todos a venir al comercio, a comprar las telas e izar la bandera este próximo 26 de abril y rendirle honores a nuestra ciudad, demostrando todo lo que queremos a la tierra que lo tiene todo. ¡Gracias!